El héroe de la juventud, el hombre que abrió el camino para la victoria peruana de 1941, José Quiñones González, es la imagen épica para todas las generaciones de peruanos que defendieron y defienden la soberanía e integridad de nuestra patria. El capitán FAP, José Abelardo Quiñones González, nació el 22 de abril de 1914 en el distrito de Pimentel, apacible puerto en las costas de la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. La instrucción primaria la efectuó en el prestigioso Colegio Nacional de Ciencias San José de Chiclayo. Su paso por este centro será definitivo para su vocación aérea, ya que el director promovía el vuelo en planeador en el norte del país. En 1928, por decisión de sus padres, viene a Lima, inicia su instrucción secundaria hasta el segundo año en el Colegio de la Recoleta. Los siguientes años de estudio los hizo en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Concluye sus estudios secundarios en 1933 a la edad de 19 años, para en marzo de 1935 postular al concurso de admisión de la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez de Las Palmas. Ingresó como cadete de primer año el 30 de marzo de 1935 a la prestigiosa alma mater de la aeronáutica militar del Perú. Durante su instrucción de vuelo, luego de tan solo 4 horas 40 minutos de práctica en un avión de doble comando, obtuvo la aprobación para volar solo. Quiñones en la escuela destacó sobre todo en pilotaje, en el que era muy diestro y admirado por sus propios compañeros e instructores. Además destacó en todos los deportes, poseía una gran comprensión del espíritu de cuerpo y sentido de camaradería. Tenía una personalidad excepcional. Egresa de la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez formando parte de la promoción Comandante Raguz y recibe por resolución suprema del 9 de enero de 1939 su despacho de Alférez de Aeronáutica. El 21 de enero, en la ceremonia de clausura de la Escuela Central de Aviación y graduación de la nueva promoción de pilotos, recibe su brevete de piloto militar, su diploma, una pulsera de oro por ser el piloto de caza número uno de su promoción y su espada de mando. La ceremonia de clausura culmina con hábiles demostraciones de los pilotos graduados. Ese día Quiñones realiza un asombroso vuelo invertido a casi un metro del suelo, demostrando así lo privilegiado de su ser capaz de lo imposible. Fue destacado primero al escuadrón número 4 ubicado en la base aérea de hidroaviación de Ancón y poco después a la Escuela de Oficiales de Aeronáutica de Las Palmas. El 10 de julio de 1939 fue nombrado a la base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo en el Grupo Aéreo Número 1, con sede en Chiclayo, y asignado a la 41 Escuadrilla de Casa North American 50. Aquí, Quiñones perfeccionaría su técnica y táctica de combate. Todas las facetas de la vida de Quiñones estaban interrelacionadas con la convicción de servir a su patria y defenderla con su vida. Así lo expuso en un artículo que publicó en septiembre de 1939 en la revista Aviación, bajo el título Casa en Alerta. En todas las unidades aéreas donde prestó servicios, Quiñones demostró sus habilidades de piloto. Además de integrar el equipo aéreo de haces acrobáticos, conformó el primer grupo de paracaidismo militar de toda Sudamérica. El 28 de enero de 1941, el Alferes Quiñones sería ascendido al grado de Teniente. Consciente de la situación de guerra que vivía el país, el 13 de julio, solicita, mediante una carta dirigida al jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones del Norte, ser enviado a la zona de conflicto y recomienda al avión North American 50 como idóneo para realizar las misiones de ataque. La solicitud fue tomada en cuenta con opinión favorable. Los días 5 y 6 de julio de 1941, las tropas ecuatorianas invadieron las líneas divisorias del río Zarumía, capturando la isla Noblecillas, Matapalos y otras zonas al norte del Perú. Las Fuerzas Armadas del Agrupamiento del Norte, en acción conjunta, se dispusieron a repeler el ataque. La Primera División Ligera, en su orden de operaciones número 2, del 2 de julio, fija la misión de recuperar la frontera en maniobras apoyadas por la aviación sobre quebrada seca, que era el lugar de mayor concentración de la artillería enemiga. La noche del 22 y 23 de julio, se lleva a cabo el ataque ecuatoriano contra el puesto peruano Lechugal y sobre la zona de Aguas Verdes y Guaquillas en Positos. El 23 de julio, conforme consta en los partes de misión y testimonios escritos, a las 7 y 50 horas, la escuadría 41, perteneciente al 21 Escuadrón de Casa, despegó del campo de Tumbes para dar cumplimiento a lo dispuesto. Vuelan a 2.000 metros de altura, va al frente Alberti, lo acompaña en el ala derecha Parau, en el ala izquierda Quiñones y cerrando el rombo Rivera. A las 8 horas, se encontraron sobre el objetivo e iniciaron el pasaje para dar cumplimiento al bombardeo del puesto ecuatoriano de quebrada seca. Quiñones audaz, desciende a 800 metros, divisa las baterías enemigas, se lanza tronadoramente para lanzar sus bombas, pero en esos instantes fue alcanzado por el fuego de la artillería enemiga. Habiendo cumplido con el bombardeo y pudiendo saltar de su aeronave en llamas, decide sin embargo, dirigirla firme contra las baterías inexpugnables, hasta barreglas en un estallido final. Quiñones, a los 27 años de edad, en la plenitud de su juventud y cuando su existencia era promesa y esperanza, ofrenda su vida con plena decisión, coraje, valor y magistral pericia. Capitán Fab, José Quiñones González, en tu natalicio, la Fuerza Aérea, renueva su fidelidad a tu memoria y valor extraordinario, como héroe de la juventud y general del aire del Perú victorioso, cuando la patria más te necesitó.